31 de mayo del 2024. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, que el amor de ustedes sea sincero. Aborrezcan el mal y practiquen el bien. Amense cordialmente los unos a los otros, como buenos hermanos. Que cada uno estime al otro más que a sí mismo. En el cumplimiento de su deber, no sean negligentes y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Que la esperanza los mantenga alegres, sean constantes en la tribulación y perseverantes en oración. Ayuden a los hermanos en sus necesidades y esmérense en la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendíganos, no los maldigan. Alégrense con los que se alegran. Lloren con los que lloran. Que reine la concordia entre ustedes. No sean pues altivos. Más bien pónganse al nivel de los humildes. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. El Señor es mi Dios y Salvador. Con sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Alaben al Señor por sus proezas. Anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos, habitantes de Sion, porque el Dios de Israel ha sido grande con nosotros. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurazo a un pueblo de las montañas de Judea. Y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto a esto oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y levantando la voz exclamó. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos. El niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces, dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclavo. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados, y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino una ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham, y a su descendencia, para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses, y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. El Espíritu nos lleva a ponernos al servicio del necesitado. Hoy celebramos la fiesta de la visitación de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel. Un momento lleno de gracia y significado en el relato de la salvación. A través de las lecturas de hoy, somos testigos de la generosidad y el amor desbordante de la Virgen María, quien llevando en su seno al Salvador, se apresura a visitar a su prima Isabel. En la carta a los romanos, San Pablo nos brinda una guía sobre cómo vivir el amor cristiano. Estas palabras resuenan el corazón de María, quien encarnó perfectamente el amor sincero y la entrega, desinteresada al servicio de los demás. Ella se convierte en un modelo para todos nosotros. En el Evangelio, María responde a la salutación de Isabel con el hermoso y magnífico. Aquí María proclama la grandeza del Señor y su alegría en ser la sierva humilde de Dios. Ella sintetiza el servicio de su pueblo y le imprime la presencia de Dios en su vida. Este momento que conocemos como la visitación nos enseña lecciones valiosas. María, llena del Espíritu Santo, lleva consigo al Salvador, irradiando amor y alegría, siguiendo su ejemplo. Somos llamados a llevar la presencia de Cristo a los demás, compartiendo amor y alegría en nuestras interacciones cotidianas, además de llevar una actitud de servicio al ver las necesidades de los demás. Que en esta fiesta de la visitación de María, podamos tener una inspiración continua para vivir el amor cristiano de manera práctica y alegre, llevando la luz de Cristo a todos los lugares que vayamos en nuestra vida diaria.